El objetivo de esta reunión es ver qué debemos mejorar para no seguir teniendo los mismos resultados que estamos teniendo. De todos y cada uno de nosotros, depende de lo que podamos lograr. La gran carga de la mortalidad, desde los 0 hasta los 18 años, está en la época neonatal. En los primeros 28 días de cada 10 niños que se mueren de 0 a los 18 años, 6 se mueren en la época neonatal. ¿Qué es el objetivo de esta reunión? ¿Qué es el objetivo de esta reunión?